¡Felicidades! ¡Felicidades a ti también! Aquí estoy con Ernesto Ginestrosa que está volando el UP Meru y que bueno, hoy ha hecho tremenda manga tremenda carrera y esa es una vela que vamos a probar en breve pero bueno, aprovechando que él está aquí pues quería que nos contara un poquito qué tal las sensaciones, cómo la ves bueno, comparativamente con las otras velas cuáles son sus puntos fuertes Bueno, es la segunda competición que vuelo con la Meru y es una dos líneas muy fácil de volar el giro es increíble es muy estable, acelerada un planeo que va muy bien y la he podido comparar con las otras velas que están en el mercado y de verdad que estoy contento y quiero seguir volándola porque me ayuda mucho para estar ahí Tú has volado el seno, me imagino El seno lo he volado, sí estuve una temporada volando el seno Comparativamente en cuanto al giro cómo lo ves porque a mí me da la sensación de que es más flexible el giro Sí, de verdad el giro es más fácil tiene un giro mucho más fácil el handling es muy cómodo un handling cómodo no cansa bueno, muchas gracias ahí seguimos hablando bueno bueno bueno, acompañaros bueno 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 ¡Gracias por ver el video!